Hay muchos juegos con protagonistas femeninas Y por suerte, cada vez más juegos están ofreciendo opciones de personalización Para que los jugadores puedan crear su propia protagonista femenina Por eso hoy, en el Día Internacional de la Mujer Te traigo 5 juegos protagonizados por mujeres Comenzamos Life is Strange En este juego de aventuras episodicas Los jugadores controlan a la Max Una estudiante de fotografía inteligente y sensible Que descubre que tiene la habilidad de retroceder en el tiempo Esto le permite cambiar el curso de algunos acontecimientos Y por ello, debe lidiar con las consecuencias de sus acciones Mientras intenta resolver el misterio de una chica desaparecida Horizon Zero Dawn En este juego de acción y aventuras Los jugadores controlan a Aloy Una joven cazadora y arquera Que vive en un mundo post-apocalíptico Donde la humanidad lucha por sobrevivir contra máquinas gigantes Aloy Es una protagonista fuerte y carismática Que lucha por descubrir los secretos de su mundo Y de su pasado Control En este juego de acción y aventuras sobrenaturales Los jugadores controlan a Jesse Feiden Una joven mujer fuerte e independiente Que llega a la oficina federal de control Para buscar respuestas sobre su pasado Jesse debe luchar contra enemigos sobrenaturales Mientras descubre los secretos de la oficina Y su conexión con ella Cuando escuchas el nombre Tomb Raider Lo primero que se te viene a la mente es Lara Croft Lara es una arqueóloga aventurera Que se adentra en peligrosas tumbas y ruinas antiguas En busca de tesoros y artefactos Los juegos han sido un éxito Desde su lanzamiento original en 1996 Lara se ha convertido en una icónica heroína de videojuegos Samus Aran Es una heroína de la serie de videojuegos Metroid Conocido por su habilidad en la lucha contra alienígenas Y su distintivo traje espacial Ella es una de las primeras protagonistas femeninas De los videojuegos Y se ha ganado un lugar en la cultura popular Por su valentía y habilidades como cazadora de recompensas espacial Samus Aran Es un personaje emblemático en la historia de los videojuegos Y un ejemplo temprano de una heroína femenina fuerte y valiente Bueno amiguitos Hasta acá estos 5 ejemplos de juegos protagonizados por mujeres Si te gusto deja tu like Muchas gracias por ver Y les dejo un saludo a todas las mujeres en su día Hasta luego